Hola amigos, gracias por visitar mi canal nuevamente, Montoya Futuristics. En esta ocasión les traigo un pequeño unboxing sobre este monitor de la marca Corsair. El modelo es el Xenion 32QHD165. Como pueden ver, esta es la caja. Aquí nos pone la compañía algunas de las características con las que cuenta este monitor. Es de 32 pulgadas, definición 2K, que es el QHD, a 165 Hz. Tiene FAS IPS, ya creo que es un monitor IPS. Un milisegundo de tiempo de respuesta. En color y en modo gris a gris es de 3 milisegundos, me parece. También cuenta con la certificación BESA Display HDR, AMD FreeSync Premium. Y también es compatible con G-Sync. Aunque este monitor no cuenta con un chip nativo de G-Sync, sí es compatible con G-Sync. Cuenta con un rango de Adobe RGB y SRGB del 100%, un contraste 1000 a 1. También cuenta con compatibilidad del software de Corsair y EQE. También cuenta con entradas HDMI y tipo C. Y entradas DisplayPort. También dice que cuenta con un modo de entrada para consola. Cuenta con 3 años de garantía y la política de Corsair de 0 píxeles muertos. Según Corsair, si en el transcurso de los 3 años a tu monitor le aparece un solo píxel muerto, Corsair le mandas el monitor y Corsair te mandó un monitor nuevo. Su garantía es a 0 píxeles muertos. Y también cuenta con un editamiento del Gato FlexArm, que es compatible este monitor con ese editamiento. También nos muestra las entradas con las que cuenta el monitor, el adaptador a la fuente de alimentación, dos puertos USB tipo USB normal, una entrada USB C, otra salida USB tipo C, un DisplayPort, 2 HDMI y entrada para audífonos. Aquí también, abajo del modelo, nos muestra las características del monitor, las que les acabo de mencionar. Entra algunas cosas. Entonces, voy a proceder a abrir la caja. Solamente que, como no tengo quien me ayude, pues voy a cortar el video y voy a volver a grabar cuando haya sacado el monitor como viene. Aquí nada más, como podemos ver, trae estas lenguas que hay que sacar. Aquí nos muestra, de hecho, aquí está de lado 1, como debemos abrir la caja, como que cuenta, y para sacar el monitor. Al abrirlo, pues techo nos marca aquí las flechas. Entonces, voy a proceder a sacar el unicel para poder sacar el monitor. Y continuamos grabando. Continuamos con el desembaraje del monitor. Como pueden ver, ahí ya está fuera de la caja. Y por la parte de arriba vienen los cables. El primer cable que nos presenta es el cable de corriente. Lo voy a ir sacando de su bolsa. El cable de corriente. El adaptador de corriente. Este iría conectado aquí. Lo voy a sacar también. Como pueden ver, ahí está. El adaptador de corriente. Ya que este va por fuera. No lo trae integrado al monitor. Un cable DisplayPort 1.4. Es 1.4 porque el monitor, la entrada que tiene de DisplayPort es 1.4. Un cable HDMI. Que me imagino que es la última versión. La 2.0 o 2.1. Un cable USB tipo C. De C a C. Para conectar el monitor al CPU de su computadora para que pueda gestionarse a través del software IQE de Corsair. Dicho software te permite manipular el monitor. Lo que son contrastes. Los hertz. Todo lo que se tenga que manipular. Más aparte, te permite actualizar el firmware del monitor. Ya que Corsair lanza actualizaciones cada cierto tiempo para este monitor. también viene pues de la garantía de Corsair y unos tornillos. Otra cosa que tenemos por aquí. De este lado tenemos el lo que es el soporte del monitor. Se siente bastante pesadito. Este es el que va atornillado al monitor mismo. Aquí lo podemos ver ya. Y también trae ya puestos sus organizadores de cables. Este monitor cuenta con organizadores de cables aquí. Para el momento de que va el monitor conectado los cables que salen meterlos a través de estas guías y quede más limpio. Se vea más limpio el cableado del monitor y no se vean los cables regados por todos lados. Estos se abren así. Ahí metes los cables y ya después los vas cerrando traen su logotipo de Corsair. Esto lo vamos a poner por aquí. Este como tal es el es el soporte. Como pueden ver aquí está por la parte de abajo y aquí va por el frente. El soporte es completamente de aluminio. Según Corsair es aluminio forjado comprimido en una sola pieza y aquí marca lo que es el nombre de Corsair. Aquí su tornillo para atornillarse. Esto también todo es metal. Todo esto es metal. No tiene nada de plástico. Nada más estas gomas que son para que no se deslice toda la superficie. y este aunque este también me parece que es aluminio. No sé si va a ser plástico pero por dentro es metálico. Todo lo que es el alma por así decir es metálico. Metal también ahí. Nada más lo de fuera es puro plástico. Este es el que iría de esta forma. la base ahí lo pueden ver. Y obviamente pues ya nada más va nada más hay que atornillarlo con el tornillo que ya incluye. Y listo esa sería la la base así es como se ve. Y ya aquí abajo me imagino que es el como pueden ver es el monitor está bastante grande ahora sí que pedazo de monitores de 32 pulgadas podemos ver el logotipo de corsair aquí con su protector podemos ver aquí todas las entradas que tiene que ya se había mencionado ahí en la caja y pues para alzarlo personalmente considero que hay que atornillarlo de una vez y ya no más se alza en una sola pieza se mete así trae sus dos muescas estas y ahí está ya nada más sería cosa de atornillar con los tornillos que incluye que incluye aquí están los cuatro tornillos para los cuatro hoyos así mismo cabe mencionar que el monitor es compatible con el sistema de montaje besa para si no quieres usar el soporte y deseas usar algún tipo de brazo es perfectamente compatible sin ningún problema también aquí se ve que trae para el candado los candados que se usan para las laptops y para ciertos cierto tipo de hardware aquí se ve que se le puede poner ese tipo de candado para si se quiere amarrar por ejemplo a un escritorio o algo así aquí se ve que tiene el botón de encendido y se maneja por medio de joystick el menú se puede manejar por medio de aquí o como les comenté si conectan el monitor por medio de cable USB tipo C a su computadora en vez de manejarlo por aquí pueden gestionarlo directamente desde Windows directamente desde el software de Corsair eso sí obviamente al ser tipo C a tipo C su computadora su CPU necesita tener una entrada tipo C para poder conectar el cable por obviedad así que voy a pasar ya a poner los tornillos y a conectarlo a la computadora para que ustedes ya lo vean funcionando y armado así que continuamos continuamos ya tengo el soporte ya atornillado y el monitor ya parado como pueden ver ya se han puesto los tornillos ese tornillo se quita para el accesorio del gato y que se puedan poner aquí unos brazos para poner una cámara web o una lámpara una cámara reflex pero ese accesorio se vende por separado aquí ya nada más quitamos el plástico este y aquí podemos ver ya el monitor así se ve ya con la base como pueden ver es bastante grande aquí Corsair nos pone una una pegatina donde nos muestra el nombre del monitor su marca el modelo las pulgadas y las características con las que cuenta este monitor entonces voy a proceder a conectarlo a la computadora para que lo puedan ver encendido bueno amigos llegamos a la parte final del video aquí ya está el monitor lo que es instalado ahí lo pueden ver obviamente pues no se puede apreciar ustedes a lo largo mucho de los colores porque pues lo estarían viendo a través de su monitor pero la verdad es que el monitor te da muy buenos colores me agradó bastante ahí pueden verlo vamos a empezar con el software el software es el IQ de Corsair al tener ustedes dispositivos en este caso yo tengo estos te detecta automáticamente el monitor obviamente el monitor como les comenté hay que conectarlo con el cable que viene incluido de USB tipo A a USB tipo C ya lo conectas y puedes manipular los parámetros del monitor a partir del software que sería lo mismo que si metieras la mano acá al joystick y aquí abrieras el menú ahí lo pueden ver las opciones algunas de las opciones que trae brillo contraste mi test temperatura de color gama saturación el tiempo de respuesta en fin todas las opciones que hay es muy parecido a la mayoría detecta la media freezing premium y es compatible también con G-Sync en este caso mi tarjeta gráfica es una GeForce RTX 4070 y me detecta el G-Sync en este monitor sin problemas es G-Sync compatible así para si ustedes tienen NVIDIA pues es G-Sync compatible sin problemas no tiene el chip como algunos monitores el chip nativo de G-Sync pero si es compatible con G-Sync solamente que pues vía software me imagino la opción es que detecta de audio el monitor no tiene bocinas nada más es por lo del paso de audio que tiene la entrada tiene el monitor tiene una entrada jack de 3.5 milímetros las salidas tipo C el DisplayPort y 2 HDMI y tiene también dos DisplayPort aquí lo tengo ahorita una resolución de 2K de 2560 por 1440 y funcionan 265 Hz el HDR está apagado igual si tú no quieres manipularlo por el joystick atrás lo puedes hacer aquí a través del software y lo mismo te da distintos modos de imagen para que los cambies yo lo tengo en juego voy a ver si puedo el brillo el nivel de contraste la superposición de actualización que es así si le das activar lo único que hace es que te aparece aquí en la parte de arriba a cuántos Hz está funcionando el monitor en ese momento no es un contador de FPS nada más te indica a cuántos Hz está activado el monitor la nitidez temperatura de color la gama saturación el tiempo de respuesta y lo de protección de vista que es para que se vuelva como como más naranja para lo de la luz azul si lo vamos a activar ahí ya podemos ver cómo cambia vamos a ver si se puede ahí se desactiva y se vuelve a activar lo tengo ahorita desactivado en sí se llaman las bondades del monitor me parece un buen panel se ven los colores muy bien lamentablemente pues a lo mejor no se puede apreciar exactamente por por pantalla pero la verdad es que si se ven muy bien los colores lo he probado ahorita ya con algunos juegos como el Doom Eternal con HDR y se ve muy bien la verdad muy 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 bien que se ve no se nota se ve muy rápido el movimiento no se nota ghosting nada de nada si nos vamos a configuración de pantalla aquí como pueden ver nos da la opción de activar el HDR pues nos detecta que es un monitor HDR es que sin problema lo van a poder usar también el HDR funciona probé el juego de por ejemplo el Resident Evil 2 el remake con HDR y también funciona bien ya nada más como final pues aquí les comentaba que ya le quité lo que es el tornillo que tenía aquí y le puse este adaptador aquí lleva supuestamente el flex arm del gato pero yo no lo pude conseguir aquí en México está como agotado y entonces lo que pero como es una entrada universal de una rosca de un cuarto lo que hizo fue compré uno de la marca Newer que también subí el unboxing y el review sobre este brazo aquí en mi canal para si lo quieren ver y como pueden ver queda perfecto porque es una medida universal y aquí ya no más puse el doblez puse mi cámara web y ya no va montada aquí y ya también tengo el aro y ya antes anteriormente tenía el aro por acá o lo tenía era más estorboso pero con con esta bondad del monitor pues la verdad es que te ahorras bastante espacio ahí se ven más o menos como organiza los cables que van por por su línea y de este lado pues se ve más organizado todo ahí lo pueden ver ahí está el monitor entonces pues espero les haya gustado esta review para mejor alguno de ustedes que esté interesado en este monitor o en algún monitor bueno que te dé buenos colores que tenga buena calidad la verdad es que es muy buen monitor yo he probado ya varios monitores en mi vida desde las series bajas hasta series altas de BenQ de Hero Packard sus series gamers la serie Omen Corsair he probado he probado LG he probado varios monitores y la verdad es que todas las máquinas tienen modelos muy buenos el monitor que yo tenía antes el HP 25X era muy buen monitor la verdad muy rápido un milisegundo de tiempo de respuesta panel TN te daba muy buenos colores para hacer un panel TN pero la verdad es que este luego luego noté la diferencia con un monitor IPS la verdad es que si el color es muy bueno en el Corsair me gusta mucho la calidad se ve muy buena es muy pesado el soporte hecho de metal de aluminio forjado en una sola pieza en fin este es un buen monitor que yo recomendaría tiene una buena garantía de 5 años y Corsair te da la garantía que es la única compañía que he visto que da esa garantía en sus monitores de 0 píxeles muertos si en el transcurso de 5 años te sale un solo píxel muerto en tu monitor Corsair te cambia tu monitor por uno nuevo y son 5 años de garantía también contra cualquier otro defecto del monitor la electrónica o de cualquier otra cosa entonces pues ahí lo tienen espero les haya gustado este pequeño review y no olviden suscribirse gracias